A continuación le mostramos un tutorial para saber cómo obtenerlo desde la descarga hasta su carnet de vacunación. Desde la Play Store se puede ingresar. Una vez ingresando a la Play Store se busca Unidos contra el COVID y teniendo este gráfico se instala. Una vez instalada la aplicación, desde la página de inicio se logra encontrar el ícono de la misma y se ingresa. Nos da unas recomendaciones, nos dice de qué se trata la página, nos dice para qué es el uso de la cámara, para hacer el escaneo del QR. Nos da las autorizaciones correspondientes, esto por ser la primera vez que se utiliza, como el uso del app. Y una vez ya ingresando a la aplicación podemos acceder a toda la información pública disponible respecto a los datos del COVID como el vacuometrómetro. Que tenemos el dato de más de 6.380.451 personas con primera dosis, así como los que van con segunda y los de unidosis. Y si ponemos un clic en más información, nos salen los datos, los reportes mensuales o semanales que se generan de acuerdo a los datos epidemiológicos. Del mismo modo se pueden encontrar los puntos de vacunación como hemos activado nuestro GPS, se debe seleccionar un departamento. Una vez seleccionado el departamento, nos dan los puntos de vacunación que hay en todo el departamento de La Paz. Cómo obtener el carnet de vacunación desde la aplicación Unidos contra el COVID. Se hace un clic ahí, se selecciona el tipo de documento, en este caso nosotros vamos a poner nuestra cédula de identidad. Escogemos la fecha de nacimiento con el año que corresponde a la persona, la fecha exacta. Una vez eso se confirman los datos, se verifica primero si están bien, cédula de identidad, el número, la fecha de nacimiento, ponemos a verificar. Procesa la aplicación, la información e inmediatamente nos sale el carnet de vacunación de esta manera. Acá salen ya los datos con un código QR, el cual en este código QR, una vez impreso el mismo o con la captura de pantalla del mismo, se puede hacer escanear y va a corroborar estos mismos datos, los cuales muestran cuántas vacunas tiene la persona que está accediendo a obtener su carnet de vacunación COVID-19. Desde la aplicación Unidos contra el COVID-19 también se puede hacer el escaneo de un código QR, de un carnet de vacunación, el cual una vez escaneando el código QR nos da los datos de a quién corresponde el documento, cuántas dosis tiene, así como también nos da la opción de volver a hacer otro registro y leer desde la galería. Y nos da también los datos de la persona del cual nos ha proporcionado el código QR. Es así cuanto se tiene toda la información al alcance de la mano desde la aplicación Unidos contra el COVID. Bien, una aplicación muy fácil de utilizar para todos dispositivos móviles, para que usted tenga un registro en su celular de todas las vacunas que recibe. Gratuita además la aplicación, gratuita y es muy fácil de usar. Y además tiene los puntos de vacunación, las últimas noticias en relación al COVID y bueno, todo lo referente que usted necesita saber lo va a encontrar ahí. Y además una vez me pasó en el aeropuerto que pude descargar mi carnet sin internet, así que estábamos. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. De todas formas, una vez más, muchas personas están descuidando las medidas de bioseguridad, te tosen a la cara, te estornudan, no hagan eso por favor, oculten, tapen con su saco, con la chompa, cuando está tosiendo, cuando está estornudando, porque así va a evitar que el flu se expanda y contagie el cloro, ¿no? Nos ocuparemos, no nos preocuparemos. Exactamente. Bien, y tenemos que hablar del avance que hacía Gerardo.